¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Como siempre, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. ¡Ja, ja, ja! Rizo y Lacio de Cauri. Y si eres nuevo, pues te doy la bienvenida. Gracias por suscribirte. Te lo agradezco. Mis amores, también les quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes. Se me fue, espérate, la... como la S. A todos y cada uno de ustedes por suscribirse a mi canal. El día de hoy, el día de hoy que yo estoy grabando este video, somos 550 suscriptores. Y para mí es un orgullo y me siento sumamente contenta y sumamente feliz que el día de hoy somos 550 suscriptores. Para mí, mis amores, no me importa la cantidad, sino la calidad. Mis amores, como vieron en el título, el día de hoy vamos a estar probando este producto. Este shampoo de Urban Hidratation que es de Honey. Es un shampoo que repara el cabello. Este shampoo está libre de parabenos, está libre de sulfatos, está libre de petrolatos y está libre de parafina. Como quiera, por aquí te voy a estar disponiendo todo lo que dice este producto y también los ingredientes que contiene. Este producto dice que te va a limpiar el cabello, que te va a hidratar el cabello, a reparar el cabello, a fortalecer el cabello. Y fortifica, aportando brillo, suavidad, sin peso. Este producto dice que es para tipo 2, para tipo 3 y para tipo 4. El tipo 2 es un cabello suavecito. Ah, así como yo lo tengo ahora mismo. Unas ondas bien suaves. Tipo 3 es el cabello rizado, como es mi pelo rizado ahora mismo, que es un cabello rizo. Y el tipo 4 es un cabello que es mucho más rizado y se encoge mucho más. Este producto, mis amores, después que se abre, dura 12 meses. Ya a los 12 meses, este producto ya hay que tirarlo a la basura. Y por eso, mis amores, es que yo no tengo mucho producto, ni acumulación de producto, porque los productos tienen vencimiento. Y a mí me gusta estar probando diferentes tipos de productos, tanto para el pelo lacio, porque como pueden ver, a mí me gusta usar mi pelo lacio. Ahora, para este tiempo ya, otoño, invierno, es cuando yo utilizo más mi pelo lacio. Lacio, rizo también, pero para este tiempo me gusta más el cabello también, así, lacio. Entonces, mis amores, esa es la razón por la que yo no tengo una acumulación de producto, porque me gusta estar probando diferentes tipos de productos. Los utilizo, ya yo sé, si me gustan, si no me gustan, les hago la reseña a ustedes, les digo qué me parece, les digo qué tal, y sigo probando diferentes tipos de productos. Esa es la razón por la cual yo no tengo muchos productos, porque los utilizo. Y mi amor, como todos los productos tienen fecha de vencimiento. Mis amores, sin mucho bla, 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 vamos a comenzar, o vamos, antes de comenzar, mis amores, he de decirles que ya el producto yo lo he utilizado bastante, ya aunque no se vea y no parezca, ya lo llevo por ahí. Y les puedo decir que es un shampoo que te va a limpiar el cabello profundamente, sí, y no te deja el cabello así seco como muchos shampoos te dejan el cabello seco, así que se siente... No, este no, no lo siento así, es un shampoo, es un shampoo que te va a limpiar a profundidad el cabello. Bueno, mis amores, sin mucho bla, 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 vamos a comenzar. Vamos allá. Ok, mis amores, vamos a comenzar. Y aquí les estoy mostrando mi cabello de aproximadamente tres días. Sí, tres días ya sé que me lo lavé. Todavía se ve decente, pero como yo lavo mi cabello, cada tres o cuatro días ya es tiempo de lavarlo. Voy a estar mojando mi cabello, cerciorándome de que el agua no esté ni fría ni caliente, que esté a una temperatura ambiente para no resecar mi cabello ni resecar mi cuero cabelludo. Voy a estar echando agua, suficiente agua para mojar bastante bien mi cabello. Y ahora, mis amores, vamos a comenzar a probar el shampoo de Urban Hidratation de Honey. Vamos a ver, ok, vamos a abrirlo. Estoy cogiendo un poquito de lucha porque tengo la mano mojada, pero ya lo pude abrir. Y esta es la consistencia del shampoo. Tiene una consistencia así como cremosita. Huele delicioso. Tiene un olor como a frutica, pero un poquito dulce. Huele delicioso. Me encantó el olor. De primera impresión, a ponerlo en el cabello, se sintió un shampoo como cremoso. Ok, para primera impresión, un shampoo cremoso. Está bien, voy a estar lavando mi cabello con las yemas de mis dedos y sigo lavando y lavando mi cabello. Pero siento que necesito una segunda lavada. Ahora, lo que voy a estar haciendo es, voy a estar sacando el primer shampoo, ya que necesito un segundo shampoo. Voy a estar sacándolo con abundante agua. Y el cabello se siente bien. Puedo decir que se siente suave. Ok, mis amores. Vamos a estar utilizando la segunda shampoo nada, pero me cayó un poquito en los ojos y como que me picó un poquito. Sí, me picó un poquito cuando me cayó en los ojos. Voy a estar poniendo la segunda shampoo nada. Voy a estar utilizando más o menos la misma cantidad que utilicé cuando comencé. Lo primero que estoy notando es que al poner la segunda shampoo nada, mis amores, inmediatamente el cabello hizo bastante espuma y se siente más suave y más cremoso el shampoo en el cabello. Yo sigo lavando bastante bien mi cuero cabelludo para que no me quede sucio remover cualquier residuos de aceite, de crema, de gelatina que pueda tener mi cuero cabelludo. Y con el mismo shampoo lo voy bajando hasta las puntas para hacerse orarme de que todo mi cabello esté completamente limpio. Mis amores, yo lavo mi cuero cabelludo con la yema de mis dedos. No utilizo las uñas para nada, para no lastimar e irritar mi cuero cabelludo. Y puedo sentir que el cabello está sumamente limpio y no se siente como seco ni esa sensación que algunos shampoos te dejan sumamente duro. Y ah, pero no, al momento que estoy lavando mi cabello con el shampoo de Urban Hidratation de Honey que repara el cabello, me gusta la sensación que se siente. Ahora, mis amores, voy a estar probando a ver si se puede desenredar el cabello con el shampoo, aunque el shampoo no lo dice por ningún lado, pero yo lo estoy haciendo a ver por qué no. Y podría decir que sí, mis amores, que yo podría desenredar mi cabello con el shampoo, pero me está dando un poquito de trabajo y no lo voy a seguir intentando. O sea, no es para desenredar el cabello. No, no, no. Ahora, mis amores, lo próximo que voy a estar haciendo es, voy a estar sacando todo el shampoo de mi cabello, que hace bastante espuma. Ya con la segunda shampoonada hizo muchísima espuma. Tal vez puse mucho shampoo, puede ser. Pero bueno, mis amores, me cercioro de sacar todo el shampoo de mi cabello y volvió otra vez, me cayó un poquito en los ojos y me picó un poco. Entonces, mis amores, en conclusión, el shampoo me gustó, me dejó el cabello con brillo, me dejó el cabello súper limpio y el cabello se siente bien. No se siente reseco ni se siente áspero. El shampoo de Urban Hidratation de Honey me ha gustado porque me limpió el cabello sin resecármelo. Y bueno, mis amores, gracias por llegar hasta el final del video. Te lo agradezco y será hasta un próximo videíto. Y sigo chequeando mi cuero cabelludo que está sumamente limpio. Y el cabello no se ve reseco. Gracias por llegar hasta el final. Bye, bye.